Música Hola buenas noches a toda la raza Seguidores del Segundos Los saluda Babu Bernal Mayito Aquí estamos haciendo este De reporteros del clima Banda chida Pónganse al tiro El domingo se pone frijolín ¿Por qué banda chida? Pues es así como me dirijo con la raza Buenas noches señores Seguidores de nuestra página en segundo Banda chida Ahí viene el frijol Ahí dicen el peluche y el jorongo Que ahí viene el frío Que preparen el cobertor Y una cobija para taparse Va a haber frío Cañón raza, cañón Mucho frío El domingo va a estar La mínima entre 7 y 6 grados Dependiendo de la sensación térmica Puede ser más baja La maxi va a ser unos 18 El lunes es el día más frío Que serían La mínima estaríamos Oscilando entre los 4 o 5 grados Con la sensación térmica Menor Depende de la humedad Que se estará presentando Durante el frente frío Todo el día va a estar nubladón Nubladón Va a estar la nubazón Chida Nublado Gracias Sí Entonces el martes se recupera La temperatura Raza Le faltó el lunes papacito El lunes va a estar frío Bueno el lunes tenemos También continúan las Temperaturas Como el domingo Y el martes ya Se recupera el termómetro El cachondómetro Se recupera el día martes En fin Para estar recuperando La temperatura No mucho Van a estar las mañanas Frescas Para salir con un suéter Abríguense Raza En esta temporada De sembrina No utilizar Anafres En el interior de la casa Tenga mucho cuidado Y si los utilizas Tienes que abrir Las ventanas un poco Para que circule el aire Que hay una ventilación Adecuada Procuren no tener El pino navideño Prendido Cuando no están Ustedes en casa Cuando salgan de casa Hay que desconectar Los aparatos electrónicos Y si tienen Supino Les recomendamos Que tengan Un Multicontacto Con fusible térmico Eso lo pueden encontrar En carrerías Para evitar Un sobrecalentamiento De los aparatos O dispositivos En los cuales Se ponen a veces Múltiples contactos Entonces Hay que poner Las mencionadas Colas de rata O algunos otros dispositivos Nuevos que Se utilizan Es todo Señores Feliz navidad Les desea En segundos El clima con Mi compare Mayito Y con mi compare Babu Bernal Dios los bendiga raza Estamos al pendiente